Ja 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 ja, pregúntame si me importa No mire la carácula mami ¿Cómo? A que me des tu candela y te quites bien la pena Tu besón bajo a ti mi plena, dale que tarde que va pa' ahí A que me des tu candela y te quites bien la pena Tu besón bajo a ti mi plena, dale que tarde que va pa' ahí Ella tiene una cola que me vuelve loco Bailando plena me revienta el coco y sacude el bote y sacude el bote Pero que lindo popote lleva una corriente con su gozadera No tiene tiempo para amigas nuevas y no cabe ni una No disimula en la gatita primera A que me des tu candela y te quites bien la pena Tu besón bajo a ti mi plena, dale que tarde que va pa' ahí A que me des tu candela y te quites bien la pena Tu besón bajo a ti mi plena, dale que tarde que va pa' ahí A que me des tu candela y te quites bien la pena Tu besón bajo a ti mi plena, dale que tarde que va pa' ahí A que me des tu candela y te quites bien la pena Tu besón bajo a ti mi plena, dale que tarde que va pa' ahí A que me des tu candela y te quites bien la pena Tu besón bajo a ti mi plena, dale que tarde que va pa' ahí A que me des tu candela y te quites bien la pena Tu besón bajo a ti mi plena, dale que tarde que va pa' ahí Sabor La gatita volvió En la gatita plena Yo saigo con ella del baile pa' que me odien, pa' que me ladren Ay si tu novio me viera En la gatita plena Yo saigo con ella del baile pa' que me odien, pa' que me ladren Ay si tu novio me viera Oye, oye No mire la carátula mami